Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de este curso de Pug 2019. En este vídeo vamos a preparar nuestro entorno para trabajar con Pug y poder convertir lo que escribamos a un HTML que pueda interpretar el navegador. Es cierto que hay varias formas de compilar Pug. Aquí en la documentación oficial te dice que se puede hacer desde npm install Pug y que hay ciertas funciones que nos permiten compilar Pug. También tenemos la opción de instalar la interfaz, el CLI que sería el command line interface de Pug y aquí con una serie de comandos podríamos compilar Pug y dejarlo en el directorio que queramos y cosas así. Pero es cierto que en el mundo real no vais a trabajar de esta forma porque no vais a trabajar solo con Pug. Necesitáis una consola para Pug, una consola para SAS, otra consola para Babel y transpirar a EmmaScript 5, otra consola para el servidor de desarrollo. Entonces, como en el mundo real no vais a trabajar solo con Pug, sino que vais a tener que compilar distintos formatos, pues hacerlo por consola. Si queréis echarle un vistazo, os voy a dejar los links en la descripción para que lo veáis. Pero no es la mejor opción porque ya os digo que en un proyecto real no lo vais a hacer así. Entonces, lo que he hecho ha sido preparar el archivo inicial que necesitáis para trabajar y cómo vais a usar este archivo. Pues lo primero es iros a esta dirección, que os voy a dejar el link en la descripción, evidentemente. Y aquí donde pone Branch, tenéis que elegir Inicial o Inicial. Con esto tenéis dos opciones. Si sabéis usar Git, pues podéis hacer un GitClone de esta dirección que os da. O si no sabéis usar Git, pues simplemente le dais a Download a Zip y guardáis el archivo y ya podréis empezar desde el mismo punto en el que voy a empezar yo este vídeo. Entonces, voy a cancelar esto, voy a cerrar aquí y vamos a ver qué es lo que nos vamos a encontrar en este archivo. Bueno, en esta carpeta realmente. Lo primero va a ser un index.pug en la carpeta dev y un index.html en la carpeta public. Esto simplemente lo he creado para que hubiera un archivo porque a GitHub no puedo subir carpetas vacías. Entonces, he creado esto simplemente para que haya una referencia y después esto lo borraremos y empezaremos desde el principio. Después tenemos el archivo BabelRC, que esto sería configuración de Babel. Tenemos el Gitignore, que si sabéis utilizar Git, pues esto es simplemente para que esta carpeta no se suba a GitHub. y simplemente eso. El Galph y Babel lo vamos a utilizar para compilar Galph, que ahora os explicaré cómo funciona. Y después tenemos el pacas.json, que es nuestro archivo de configuración de Node, para que sepa con qué módulos estamos trabajando y qué dependencias necesita. Nosotros vamos a usar estas cuatro dependencias únicamente y lo primero que necesitáis antes de empezar a trabajar con esto sería tener instalado Node. Si no sabéis cómo instalar Node, pues aquí arriba os dejo un link a un vídeo que hice exclusivamente para aprender a instalar Node. Como sabía que este día iba a llegar tarde o temprano, hice un vídeo de instalación de Node en Windows para que sepáis los pasos a seguir para que podáis utilizar Node. Entonces, una vez que tengáis eso instalado, lo único que tenéis que hacer es escribir npm install. Le dais a enter y esperamos. Esto en principio debería tardar poco. Yo ya lo tengo en caché y por lo tanto no tarda mucho. Pero si es vuestra primera instalación, pues seguramente sí que tarde un poquito más. Puede llegar a tardar un minuto o dos. No os preocupéis, que es algo normal. Y ese tiempo de espera es solo la primera vez. Este comando solo lo vais a utilizar una vez en este proyecto. Después ya no tenéis que volver a escribirlo. Entonces, al escribir npm install, lo que va a hacer es descargar estas cuatro dependencias, que son las que necesitamos, y se os va a crear la carpeta Node.modules. Todo eso es completamente normal. Vamos a ver el archivo de galfa y babel, que realmente es el que nos va a permitir trabajar con Pug y convertirlo a HTML. Aquí tenemos estas tres constantes que lo que estoy usando es galp, galp bug y galp planver, que esta última dependencia sería simplemente para que si tenemos algún tipo de error en la compilación, nos marque el error y no se cuelgue el programa. Después tenemos browser sync, que sería para tener un servidor de desarrollo y poder recargar la página en tiempo real. Y después tenemos la tarea de compilación de Pug. Si no entendéis esto, en el curso de galp, todo esto está explicado. Si veis el vídeo de galp más Pug, que también os lo dejaré por aquí arriba, la configuración va a ser un pelín distinta, porque cuando grabé ese vídeo estábamos en la versión 3 de galp, y ahora mismo estamos en la versión 4. Pero la teoría es exactamente la misma. Lo único que cambia es que este return no está, y que la forma de vigilar los archivos es un poco distinta. Pero salvo por eso, la explicación es exactamente la misma. Así que una vez que tengáis esto, ya estaríamos listos para empezar a trabajar. Para que veáis cómo funciona, simplemente si yo cojo mi index.pug y el index.html lo pongo al lado, al escribir galp, esto va a arrancar nuestro servidor de desarrollo, que ahora mismo no nos hace falta, entonces lo puedo cerrar. Y si yo borro esto, y lo dejo así, al guardar, pues como veis empieza la tarea de Pug, termina, recarga los servidores, que ahora mismo no tenemos, y aquí saldría el resultado. Si yo en vez de title pongo hola mundo, pues como veis es un h1 con un hola mundo. Pero tampoco me quiero adelantar. Así que voy a dejar el vídeo por aquí, y en el siguiente vídeo vamos a empezar a ver ya cuál es la sintaxis de Pug, y cómo podemos trabajar con este motor de plantillas. Así que nada más, espero que os haya gustado este vídeo, si es así compartidlo, que eso siempre ayuda al canal, y nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta luego. Para estar al día de todo el contenido del canal, recuerda suscribirte y activar las notificaciones. Muchas gracias por ver este vídeo, y nos vemos en el siguiente.